Muy buenas, bienvenidos a Canal de Adam, bienvenidos a FisicPlanet Hoy me apetecía ir a algún laguete para pescar lucio, porque la otra vez me quedé con las ganas de hacerlo bien y aquí hay mucho lucio y lucio perca, ya veis 5, 1, 2, 3, 4, 5 especies de lucio, 4 especies de lucio y un lucio perca y vamos a pescar eso en el lago Emerald, que es nivel 5 vale 1.850 el vuelo, más 500 la estancia de un día total 2.350 más la licencia, que la licencia vale 600 un día 600, comprar vale, que más inventario, que vamos a llevar, vamos a pescar con recogida o sin corcho, vaya, en definitiva no sé, de fondo, ¿no? con cucharilla, vaya con cucharilla y con algún cebo de estos el paper va muy bien para lucio también con barba solo llevamos este y cucharilla llevamos estas, una de cada la cucharilla buena en la estrecha que por cierto, cucharilla estrecha estoy viendo que que no me gusta la que llevo, a ver cucharilla estrecha equipos, señuelos cucharilla estrecha cucharilla cucharilla estrecha pesa poco, tío 7 gramos quiero que pese más aunque igual no pesa, porque la cucharilla estrecha es muy chiquitita es muy finita, no, no pesa más no hay, no hay cucharilla estrecha mira, aquí tenemos de 14 gramos pero cucharilla media son las dos nocturnas estrechas medias media, media que ya no podemos por el nivel nada pues tenemos que llevar esa no hay no hay aunque bueno es normal que pese tan poquito porque son muy finitas ya veis así que ¿dónde metes aquí peso? no, no hay 21 gramos pero es nocturna oye, pero si esta tengo yo en casa ah, vale la nocturna vale, vale o la voy a echar ya hacía yo joder si la tengo en casa vale, la voy a meter en la nocturna la probaremos pero bueno no sé si funcionará pues nada vamos para allá la goberal ya hemos cogido la licencia avanzada vamos a pescar lucios o la idea es pescar lucio mira lucio americano lucio chai lucio europeo lucio redfield cuatro lucios y un lucio perca lucio perca como eh vamos para allá llevo todo llevo todo llevo todo 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 he cambiado el hilo he cambiado el sedal he puesto el de 2,7 kilos pero por si acaso llevo también el de 13 si veo que con este ando mal le meten este por si acaso en la mochila esta es la mochila así que he dejado en casa un montón de favor tengo otro de 18 kilos esto ya es demasiado ni de coña vamos a pescar este no nos va a hacer falta pero bueno por si acaso 1500 metros 333 metros le he metido 100 80 metros y 99 esto nada esto no usaremos porque nos cuesta sacar mucho los peces y la otra vez que fui me quedé con las ganas porque no llevaba el equipo correcto o sea que hoy sí hoy llevamos uno de cada una cucharilla de cada y con peso me gustan cucharillas con peso tío no sé por qué lógicamente hay cucharillas que no tienen peso que no tienen ese peso pero bueno vamos a salir aquí que aquí se pescaba bastante bien y no se le voy a durar a este vídeo está jarreando pero pero no vamos a jugar la barca vamos a empezar con este o qué no he mirado no he mirado la hora bueno está bastante sopa está bastante bajo así que habrá que probar habrá que ir probando excepto también pescando lucios y a ver qué tal mira otro ese es un lucio perca sí kilo 38 por la aleta caudal lucio perca tengo muy fuerte recogida muy fuerte cuantos metros echamos 40 37 teaching el DJ lo que es el la cesta llevamos de 30 kilos podemos coger hasta 30 kilos de pez y podemos soltar uno que no nos guste que pese poco y coger uno que pese más siempre tenemos esa opción esto no me gusta vamos a empezar ya con el plato fuerte la cucharilla estrecha voy a probar la nocturna a ver qué tal la correcta es la cucharilla estrecha para lucio velocidad media o baja llevamos la baja aunque lucio es un depredador le gusta perseguir le gusta cazar tu jarrea tu compañero te has traído paraguas bueno cucharilla ya sabéis que se pesca menos pero es de tirar y recoger tirar y recoger 200 veces y luego ahora si tenemos suerte y vamos vamos cogiendo algo voy a bajar la velocidad me ha pescado dos eh es lo que llevamos nosotros aquí se pesca ya veis no tiene parcas voy a bajar la velocidad voy a hablar con ese abro que me cuenta a ver si me contesta igual no me contesta a ver la cucharilla que usamos nos viene bien porque como como está oscuro se gacha se gacha se gacha se gacha lucharía estrecha se gacha se engancha se engancha con las ramas que hay con la zona nocturno, está soñando nocturno solo nocturno está con cabeza divina con un sábado nocturno está pescando lucido percas, eh con un sábado interesa a ver, voy a mirar un poquito anda ¿cómo me tiras así, tío? estaba la barra llena, ¿no? voy a mirar un poco mis apuntes porque yo tengo apuntes como ya sabéis me ha puesto el pez en la cara al galón pez y toma chupa, chupa no, no tengo no tengo nada apuntado aquí tengo la con Rocky, paseante me va muy bien ¿qué es lo que voy a aquí? ¿se le cae la apuntada la primera vez? la hago tal la hago cual no tengo nada apuntado no tengo nada apuntado qué pena la hostia vamos a meterle caña a los lucios a despertarlos a despertarlos todo trapo ahí demasiado rápido estoy echando a los lucio porque sé que hay mucho lo que yo no estoy cogiendo nada hä yo no he eso es lo que voy a ir a la puerta piqueteo de la lluvia, eh, casi me da ganas de echarme la sexta, casi, en vez de pescar. No, no cae nada, no está cayendo nada. Vamos a poner la dorada, la plateada, perdón. Y luego te tienes que fiar a medias, porque hay gente que te suele engañar. Aunque yo sé que aquí la estrecha va bien, va lúcido. Aquí es peligroso llevarlo con el fondo, porque hay mucha vegetación. Pero bueno, no lo vamos a poner. Voy a poner el popper. El popper es de superficie, eh. El popper flota. Vamos a ver qué tal. Popper, popper. Así que lo vamos a llevar lentur. No sé cómo se hace el popper. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No, no le consigo los tres circulitos. No, no sé hacerlo. A ver. Vamos a hacerlo. No, no sé cómo se hace el popper. Vamos a hacerlo. Vamos rápido, ¿eh? No, no he terminado de hacerlo, ¿eh? Estamos pescando nada, tío. Esto es increíble. Estamos pescando fatal. Me cago en la tos. Del copón. ¿Tú crees que no toso todo el día y me pongo a grabar y estoy todo el rato tosiendo? Muy rápido. Nada, no hay manera. Hasta hoy el día, ¡puf! Hoy no vamos a pescar, ya os digo que nada. Pensaba que íbamos a pescar bastante, pero... Todo mi gozo en un pozo. Ya ves. Eso me pasa por pensar. No. ¡Ah, Dios mío! ¡Vaya a mierda, Dios mío! Voy a ver más protegerlo con los caras de colinos. ¡Ah, Dios mío! ¡Soy mal, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Y ya está. Joder, vaya mierda, tú. Vamos a pescar. Ya estoy viendo que no vamos a pescar nada. Venga, vamos a hacer un baile de mucherillas. Porque, madre mía. Qué desastre. Este es el típico vídeo que diría, no estoy haciendo nada, no lo subo. Pues sí, sí que lo voy a subir. Lo vais a ver. Vamos a hacer el Twitch. El Twitching. Ollazo, tío. Puesto la calefacción, la estufilla está haciendo bastante frío por aquí. Va a pegar un calentón a la habitación. Igual es la calefacción que me seca la garganta. Yo qué sé. Compañero, ¿se ha ido? No, está bien. Pero no está pescando. Está en stand-by. Está pescando hace bastante rato que no se ha ganado. Así que no está pescando. Yo no estoy en stand-by. Tampoco estoy pescando nada. Vamos a hacer, por ejemplo, 10 lances de cada una. De cada cucharilla. Porque, ya os digo, ya os doy la primicia. No vamos a pescar nada. Porque mirad cómo está el día. El mapa estaba, el porcentaje de pez estaba plano. ¿Ya habéis visto? En el mapa. Mirad. Es que está plano. Es que no hay pesca. No hay nada. Normalmente esto suele estar por arriba. Es que está plano. Es que no hay nada. No hay nada. Es un día de pesca. Hoy seguramente sea el peor día para venir a pescar. He mirado el pronóstico del tiempo. Y mira. La apagas. He mirado todo. He probado todo. He comprobado todo. Menos el tiempo. Qué desastre. Qué desastre. He dicho 10, pero son muchos. Este, esta hucharía. Tiene la peculiaridad de que no se cancha, no se cancha las, en las ramas de, en las hierbas, en las plantas acuáticas. Que desastre. Y ya está. Y ya está. Qué mal, uy. Qué desastre. Qué desastre. A ver si pescamos algo. Para romper un poco el hielo este. Qué tenemos aquí. Qué... Esto es muy rápido. Yo no voy a dar ni recogida normal. O sea, ahí sí, mira, lenta y uniforme. Cuando no te da informe, pero es que no es una pesca normal eso. Vamos a ver. Vamos a hacer un Twitch ahí. Toda arreglada. Mira, ya tenemos el primero. A ver qué tal. Uh, hicimos un nuevo récord personal. Cállate, Lolito. Habéis visto, ¿no? En todo el morro, aquí, a cuatro metros. Hay que tener cuidado hasta el final, siempre, siempre. Muy bueno. Estamos roto el hielo. Vamos a meterle Twitch. 0,700. Se nos queda... Lejos de lo que quiero. Yo quiero kilo o más. Kilo, kilo y medio. Sería lo bueno. Lo que ha estado sacando el compañero, kilo 300, kilo 400, kilo 200. Sería lo normal. Que deberíamos sacar. Uy, casi me ha pasado. Bebe, lenta y uniforme. Vamos a ver qué tal. Vamos a meterle un Twitch. No me he fijado bien como lo he pescado. No sé si era lenta y uniforme o Twitch. No, 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 no. Vale, vale, vale. Oh. No, 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 no. No. mal día de pesca ya me he visto a 6 o 7 metros vamos a tirar un poquito más para allá no me he fijado la cucharilla de la cabeza de la cabeza que tenía este hombre que me ha dicho, no me he fijado el tamaño eso es importante la verdad parece que se está animando un poquito la cosa voy a mirar, voy a abrir el chat a ver si puedo cómo era el chat no me acuerdo cómo sabía el chat no me acuerdo cómo sabía el chat no 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 estoy liando para nada. pitch on off, ¿eso que es? no, 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 el F11 suele ser grab, grab, chat, scroll chat, scroll, a ver no sé qué es eso no sé cómo es el Chávez ah vale, espera, 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 sí, sí ¿cómo era esto? no, 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 espera, espera, la voy a liar, ya veréis como la lío ah vale, 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 con esto me ha salido el puntero antes, ah, aquí, aquí, aquí vale, Cabeza de Jim 21, grabos número 3 el número 3, eh el número 3, tío ¿cómo se cierra esto ahora? ahora, ¿cómo se cierra esto? ¿qué está ahí, eh? vale Cabeza número 3 vamos a probar otro tipo de cucharilla aparte que es número 3 número 3, eh kilo 300 número 3 esta es la llamada tocadisco, la que va dando vueltas la cucharilla en el agua y va haciendo una vibración un sonido muy particular oa, la helía parda, eh, ahí tocando los botones pues tiene esto un montón de botones para tocar bueno, bueno bueno, ya está, aquí, 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 Vale, ya, va a ser. me parece que va muy rápido vamos a hacer más despacio a ver si va por la mitad eso es, perfecto por ahí quería quería por la mitad de la profundidad más o menos vamos a hacer más vamos a hacer un drich el twitch sale muy bien es muy fácil de hacer no estoy en ninguna dificultad botón izquierdo dar, soltar, dar, soltar dar, soltar pero que me saca un ojo hostia, pues ese se ha gastado ya tres mil y pico pavos sin más era pasta si no le ha salido cara la gracia igual ha visto el tiempo y ha dicho para no pescar nada me voy ya ha vuelto el compañero estaba en stand-by que desastre se me ha dicho madre no sé si me había pescado tampoco nunca en la vida en el montón de tiempo que llevo jugando a este juego a este juego con la tontería llevaré cerca de un par de años bueno, de hecho de hecho lo descubrí pronto lo descubrí en el beta o en la pre-alpha o no sé en beta yo creo que estaba en beta yo creo que estaba en beta, sí y desde entonces llevo jugando y que yo recuerdo no había pescado tampoco jamás nunca ni el primer día que pesqué o sea, había pescado un kilómetro qué pasada, tío es que ya veis es que está esto plano es que está plano es que no hay nada nada de nada y a la noche hostia, mira, ves ves, lo normal es eso que haga lo normal es esto que haga ondas que haga una y dos ondas es lo normal pero es que está pues igual vamos a la noche, eh a las nueve sí, sí porque es que aquí no hay nada sí total de perdidos al rey al lago de perdidos al lago Rocky mira, ha dejado llover eso es bueno para el sonido para el sonido de la cucharilla qué pan, ¿no? los oídos por eso él me ha dicho que estaba usando el sábalo nocturno porque está pescando de noche seguro porque durante el día es que no había nada tío voy a poner internet por ahí qué envidia tío tienes una luz en la cabeza yo tendré yo no no, yo no tengo no sé cómo se pone eso tío alguna gorra me están pillándolo tío por acá estará flipando de nada a ver oh dios qué malo claro me ha preguntado es que de día no hay nada es que está en el plano está el agua plano es que igual yo estoy de día y él está de noche o sea cada uno está a la hora que quiere qué desastre macho voy a volver a poner la estrecha a ver la nocturna ahora está en su 100% de cucharilla va a ser nocturna a ver si cambia un poquito con la suerte si cambia un poquito con la suerte pues alargaremos el capítulo de hoy pego lo pego los atrás no sé no sé si cambia un poquito entonces y lo pego lo pego lo pego es que me lo pego voy a volver a ver que el ��ешь lo pego es que le pego lo pego lo pego es que lo pego la es que estoy colparti y le pego lo pego y lo pego que lo pego lo pego Gracias. Gracias. Vale. Sale solo, me dice. Ahora hay que buscar el movimiento... Vamos a hacer el twitch. vamos a mantenernos en la mitad del río a ver bueno, pues no hay manera ¿cómo hace este hombre? ¿cómo recoge este hombre? ¿qué movimiento está haciendo? vamos a mirar así un poco de rojo está recogiendo sin más recoge y tira recoge y tira recoge tira está recogiendo bastante madre mía no hay manera, macho caña más alta igual bueno, ¿qué es lo que hacemos en Twitch? ¿a qué es lo que hacemos en Twitch? le meto a ver, ¿me la juego? sí sí, con esta me la puedo jugar le he metido un aprete mayor a ver como tengo más más kilo vale, kilo 200 vale, eso ya está mucho mejor eso ya está muchísimo mejor vale, le he metido un aprete más le he metido dos, tres porque la pita aguanta más kilo aguanta más presión vamos a hacer Twitch Twitch uy, perdón perdón, perdón, perdón las mayúsculas en los chat es que está chillando entonces no vamos a hacer Twitch otra vez le he metido otro aprete o será demasiado ya ¿no? sí, sí sí me permite sí, lo que pasa que habrá que andar con cuidado voy a tener el dedo en el aprete por si acaso se pone rojo para soltarlo para bajarlo porque está muy muy demasiado justo me gusta me gusta cuando se ponga rojo le doy y le bajo le bajo la intensidad del del tiro vale nuevo récord personal joder estamos sacando lucio percas yo sabía que la estrecha iba muy bien aquí lo que pasa que claro estábamos pescando en plano o sea estábamos pescando en nada no había en nada lo otro cuidado cuidado, cuidado, cuidado cuidado con la intensidad bueno tenía razón este muchacho que está cayendo vamos sin hacer nada un poco de Twitch la caña arriba un poco de Twitch y venga y tirar sacar tirar, sacar qué pasada tranquila lo diría habrá que aprovechar a ver si sacamos un poquito de dinero por cierto no me he fijado cuántos los dan por ellos no me he fijado y este estilo va muy bien estos 700 van muy bien otro récord personal récord personal tras récord personal tal, ha alcanzado un nuevo logro en octámbulo 200 pavos por cada uno y llevamos ¿qué nos dan de premio? no, nada, gracias eh llevamos 1, 2, 3 nos dan 2, 4, 6 7 7 8 9 llevamos 900 pavos hay que pescar mucho para sacar los 3000 pico que nos ha costado venir aquí allá arriba y Twitch maravilla qué locura, ¿no? quiero tener récords personales claro, es que yo había pescado mierda puta hasta ahora por eso quería venir aquí porque sabía que había que había pez grande vamos a hacer el Twitch calla arriba Twitch Twitch paramos hacemos un viaje ahí venga, continuamos continuamos para bingo la pita va muy loca estamos recogiendo muy rápido la pita va muy loca la pita va muy loca que hay entre las urbes se rompió la magia a las duras y a las maduras voy a bajarle la velocidad quiero que vaya más lento que esté más rato en el agua Jesús Baratón al estar la calle arriba salta más el pez no, ahora no hay manera pero bueno seguiremos pescando yo no sé si llevo linterna no se ve reflejada en ningún lado a ver ay, lo llevo gorra lo llevo gorra no llevo gorra no llevo linterna vamos a hacer un uniforme a ver qué tal le pegamos un par de tirones de vez en cuando un par de movimientos sexuales como dice el coratorio 80 el compañero tampoco está sacando nada así que estamos un poco en el stand-by todos está el chat vacío, limpio vamos a ver vamos a ver si puedo le gusta vale, se abrió la vedad hola qué tirón estoy haciendo ahí twitching sin recoger solo falta que piquen ya sería la hostia que piquen al ya déjate de tonterías habría estado gracioso habría picado ahí vale, cuidado cuidado con el tiro con el dedo siempre en el menos para quitarle ahí, intensidad en el momento en que se ponga rojo peligro de rotura eso es que el hilo la fuerza la la fuerza que ejerce el hilo y se puede romper se puede romper lógicamente cuando se pone muy rojo se rompe mira, le hago así uno fuerte dos pequeñitos uno fuerte dos pequeñitos uno fuerte dos pequeñitos uno fuerte dos pequeñitos fuerte 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 pequeñito fuerte supongo la combinación no es la correcta no es la mejor porque ya veis que no estoy pescando tampoco mucho soy bastante novato tirón a ver a tirones grandes me gusta experimentar mucho y luego no me entero de nada pero bueno pero por lo menos experimento un poquito más de luego nada uniforme y tirón uniforme y tirón uniforme par de saltitos parada no quería haber hecho este vídeo tan largo de hecho justamente lo contrario quería haber hecho un vídeo súper corto de 15-20 minutos pero mira donde estamos y eso ha sido por no pescar nada ahora puedo decir va, lo voy a lo voy a ¿cómo se llama esto? es que no sé ni cómo se llama editar lo voy a editar lo corto los 20 minutos que nos está pescando guay y queda un vídeo de puta madre pero no me gustan esas cosas me gusta que veáis que hemos estado una hora y hemos pescado 6 kilos de puto milagro que no es llegar aquí y te pones 10 minutos y pescas 6 kilos no ni de coña hombre habrá gente hombre el que sepa pescar sí el que sepa pescar pues seguramente sí pero los que no sabemos pues nos cuesta una hora sacar 5 kilos y con el cebo correcto claro salta tiró fuerte no está cayendo nada yo no estoy pescando el compañero tampoco y el otro chaval que está allí tampoco está bueno que está o estaba sí, ahora está aquí no estamos pescando nada ninguno de los tres hoy es día malo hoy es día muy malo para venir aquí a pescar así que lo vamos a dejar ya llevamos una hora si pescamos algún otro claro esta gente mira yo cuando hemos venido ya estaba en el muchacho este pues este llevará yo que sé un par de horas o tres fácil pues se pegará igual toda la mañana pescando y ya está porque cuando entras aquí pagas 3.000 pavos no te vas hasta que te caen la fiesta llena pero no es el caso mío voy a meter un poquito más de calle vamos a hacer un par de lances calleros que locura ¿no? cogemos rápido a ver lo que pasa no no pasa nada lo único que pasa es que pescamos mal lo único que pasa lo único que pasa ¿no? lo único que pasa es que pescamos mal lo único que pasa que pasa lo único que pasa es que pescamos mal a ver ¿ preparing haciendo un poco el toto bueno, lo vamos a dejar ya, o sea, no hay manera un día va a pescar malísimo, pero malísimo malísimo gracias a que he pescado esas 3 3 o 4 luciopreca, si no si no habría sido el peor día pero no para que he pescado esto, si no ya ves tú habría sido el peor día, pero con diferencia voy a probar un momento voy a probar un momento la bruta nada, dos lances es que ya estoy a mosquear uno o lo siguiente, tío, es que no puede ser que no caiga nada, es que no caiga nada caña en alto vamos a hacer el twitch tío fuerte es que no hay nada, no hay nada no está pescando ellos tampoco nada, lo dejamos no está no está a ver si comentar algo bueno voy a bajar voy a bajar a esto a dos suerte suerte lo puedo agregar espera un poco el richard el richard lo voy a agregar me va a aparecer un bajo sale si, si o sea olvídate yo se que me he guardado pasta me voy contento aunque no hemos pescado ni leches pero me voy contento a ver como era esto el richard este es vale bueno lo vamos a dejar aquí vaya vaya no se si lo he pescado tan poco hacía mucho tiempo muy mal nos ha salido muy mal tenemos que haber mirado el tiempo el tiempo que está aquí y haber dicho no no me interesa es que esto es malísimo este aún guay tienes bastante posibilidad de día y de noche también pero es que esto es esto es lo peor o sea esto es lo peor y encima lloviendo esto es lo peor hemos ido yo creo que eh todo el día tío en serio me estás contando me dice que si los peces se muestran activos todo el día a ver si no hemos pescado nada aquí lo que vimos se muestran activos todo el día pero todo el día ¿dónde compañeros? si esto tiene que estar arriba de todo si no hemos pescado nada durante el día bueno lo he dicho eh ¿qué pasa con la gorra? sabe yo quiero gorras quiero una gorra quiero una gorra ¿dónde están las gorras? ¿dónde están las gorras? ¿esto que será la tienda? ¿bote? ay pues si puedo comprar un bote ¿en serio? pues hasta el bote de estos salió y yo quiero una gorra ¿dónde están las gorras? por cierto ¿eh? ¿la gorra que será premium o qué es la gorra? ¿la gorra no las regalarán o no sé no sé no sé no tengo ni idea la verdad que no sé bueno espero que no os haya aburrido tanto como a mí porque es que no hemos pescado algún día un día horrible pero bueno oye otro día será mejor otro día pescaremos más otros días hemos pescado bastante más hoy ha sido un día malo de pesca y hemos aprendido a mirar siempre el plástico del tiempo antes de ir esto caca caca de la vaca ni os molestéis en ir este bueno este pues mira aquí tienes unas horitas guay y aquí otras y aquí otras este aún vale pero acordaros de llevar nocturno pero esto cero cero lo dicho espero que os haya gustado un saludo y adiós